En este video demostraremos el uso de una base de silicón para mejorar las destrezas en sutura endoscópica. La sutura endoscópica es la destreza más importante en la cirugía laparoscópica avanzada. Practicando y realizando nudos intra o extracorpóreos nos permitirá hacer cirugía compleja. Es importante practicar la sutura puesto que las limitantes en la cirugía laparoscópica son muchas y la única forma de vencerlo es la práctica. Los modelos con base en silicón son útiles porque son de fácil acceso y te permiten practicar constantemente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.